Música Su atención por favor, se le participan los señores pasajeros que el cuchitril que tenemos como baño solo sirve para miar, no para cagar Yo te aviso, cagando en un bus Fui sentado en la boceta porque tenía una cagueta en un viaje pa' Guayana, cagando en un bus Saltaba pa' todos lados tratando de ir sentado en el baño esa mañana, cagando en un bus Cuando uno tiene diarrea no le importa a quien lo vea pues se pierde hasta el glamour, cagando en un bus Allí tú te desconcentras más si te tocan la puerta y a chorro paraobas tú Yo pensaba que era bueno cagar en un bus corriendo Pues se te quitan las ganas, te das golpe en ese culo, como si fueras empurro Aborreando de las nalgas, menos mal que habían dos tubos Donde uno te guinda puro, pa' no caerse en el piso Que si no me aguanto duro, me reviento hasta el chorizo Ahí fue que vino lo bueno, mi rabo hacía como un trueno Con relámpagos de mierda, el ruido se confundía Con el del bus en la vía, de este peo nadie se pierda Lo que aquí yo estoy cantando, solo a mí me fue pasando En un viaje pa' Guayana, que si no me oyen cagando Por Dios que no cuento nada ¿Para dónde es usted, señor? Ay, mi hijita, yo voy para el baño Pero acuérdese que eso es para miar Así que si tienes ganas de cagar, apriete ese culo Y espera en la próxima estación, que queda como a cuatro horas Si no, pele ese culo por la ventana Y no se pisa las bolas Espera, chaco Miando en un bus Hay que tener muchos dinos y el chorro sale divino Y guindado no vas tú Miando en un bus Si es que corres malletao Tienes que orinar sentao Como si hicieras pupú Mira, mira, viejo el coño ¿Cómo miaste tú? Me solté ahí el piripillo Comenzó a saltar ese bicho Y el chorro me salía en cruz Miando en un bus Debes mirar como mujer Sentadita y con placer Y mejor si allí no hay luz Para el baño fui pensando ¿Cómo hago si me estoy mirando? Y ya nada me detiene Pues no puedes aguantarte El piripillo al guindarte De dos tubos que allí tiene Uno no encuentra qué hacer Porque se puede caer Si se va aguantando el chiro Colga o te hace parecer Lo mismito que un vampiro Si el pipe no te lo aguantas El chorro me hacía giganta Cogiendo pa' todos lados Menos para la poceta Donde debe ser la meta Se tiene que mirar sentado Te orinas el pantalón Y sales como un huevón Simulando que temiaste Y en la próxima ocasión Pa' mirar tienes que sentarte Luego dice la busmosa Con una sonrisa hermosa Ahí no se puede cagar Quien te viera con diarrea Pues te cagas donde sea Sin importarte el lugar Si al comer te causa efecto Un bus con baño es correcto Lo usas a tu manera Esos baños son perfectos Si uno lleva cagalera Un bus con baño es correcto